Y quizás a usted le digan, tú estás condenado, usted le va a responder, yo estoy condenado pero al éxito, yo estoy condenado a la victoria, porque Cristo me redimió de la maldición de la ley y me levantó para vivir en lugares celestiales con Cristo Jesús y yo nací para prosperar, para ser bendecido y para caminar en victoria. Yo quiero que levante su mano derecha y diga conmigo, a partir de este día hablaré bendición y no maldición, optimismo y no pesimismo, prosperidad y no escasez, porque mi lenguaje será el lenguaje del reino de los cielos. ¿Y sabe algo? Le voy a dar un consejito muy útil, apártese de toda gente pesimista, apártese de todos esos que les gusta hablar mentira, porque el que anda con la miel, algo se le pega. ¿Sí? Así es que usted, al que vea hablando mal, pesimismo, al chismoso, dígale, ábrase del parche. No lo quiero ver por acá. Si una persona viene a decirle, ay, si ve como están las cosas, dígale, ¿sabes qué? Hacete a un lado. ¡Ay, es que esa iglesia es el líder, ese pastor! Hágase a un lado, porque yo hablo el lenguaje de Dios. Denle un fuerte aplauso a ese señor. En tercer lugar, y este es mi último consejo para usted, desarrolle músculo espiritual. Vuelvase, diga espiritualmente, porque para vivir una vida próspera, escúcheme esto, se necesitan dos cosas especiales. Primero, una mentalidad de guerrero, y segundo, músculo espiritual. Una mentalidad de guerrero para saber que no va a ser fácil las cosas en la vida. Y músculo espiritual para usted pelear la buena batalla de la fe. Mi querido hermano, las oportunidades se van a presentar. Escúcheme esto, es una gran noticia. Van a haber muchas oportunidades para usted. Pero también le digo algo que no puede sonar tan bueno. No crea que las cosas se te darán fácil. Muchos creen que la vida cristiana es ausencia de problemas, de obstáculos. Hermano, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que las cosas en la vida se te darían fácil? ¿Quién dijo que tu ministerio se iba a dar fácil? ¿Quién dijo que la restauración de tu casa se te iba a dar fácil? ¿Quién dijo que la prosperidad económica se te iba a dar fácil? Hermano, Dios quiere bendecirnos, pero a la par, quiere formarnos. Y Dios usa los obstáculos para desarrollar esas capacidades en nosotros. ¿Cuántos quieren ser victoriosos en el año 2010? Levánteme su mano. Pero para ser victoriosos, ¿sabe algo? Usted tiene que ganar algo. Para ser victorioso, yo obtuve la victoria. ¿Sobre qué? Para usted obtener la victoria sobre algo, se necesitan tres cosas. Primero, un premio. Algo por lo que usted va. Segundo, un campo de batalla. Y tercero, un enemigo. El premio es la prosperidad, la bendición, la sanidad, la restauración de tu casa, tu ministerio. Ese es el premio. El campo de batalla va a ser tu vida, tu caminar diario. Y tu enemigo, ¿sabe cómo se llama? Satanás. Pero le voy a decir algo. Cómprese uno de estos, mire. Para el año 2010. Y le voy a decir qué hace con esto. Póngale pues que ya. ¿Está listo? Mire a su mano izquierda. ¿Qué dice allá? Pelea. La buena batalla de la fe. Y lo que Dios nos está diciendo para el año 2010. Es el año 2010. Será un año grande para tu vida. Será un año donde haré cosa tremenda contigo, con tu familia. Pero póngase los guantes y cuando se le levante Satanás, métale una tunda. Levántelo. ¿En serio? Hay muchos que se convierten y dicen, ¡Ay sí, Dios me prometió tantas cosas! Y ¡pum! Le meten un puño. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo así? ¿Qué trata esto? ¡Y se van! Porque son débiles. Porque son faltos de fe. Inmaduros. Pero si usted quiere ser una persona victoriosa, déjeme decirle algo. Cada día que se levante, póngase la armadura de la fe. Declare lo mismo que Dios declara. Comience a corregir su vida y a tomar buenas decisiones. Y diga, aquel que me llamó es fiel para cumplir lo que me prometió. Y cada día que salga, hermano, póngase los guantes. Y cuando se le levante Satanás, páresele también. Y dígale, aunque tú por un camino vengas, por siete huirás. Porque Dios aderezará mesa en frente de mis angustiadores. Y cuando usted lo vea, páresele y pégale en la cara. A la salida los estamos vendiendo baratos. Dios, ¿sabe algo? Dios, a usted lo va a poner frente a enemigos. Y quizás usted los vea más grandes que usted. Como David con Goliat. Pero Dios no te va a poner en una pelea donde tú no vayas a salir victorioso. Porque lo que determina tus fuerzas no son tus capacidades, sino el Rey de Reyes que está dentro de ti. Y si Dios es por nosotros, déjeme decirle algo. ¿Quién contra nosotros? Denle un fuerte aplauso a ese Señor. ¿Sabe algo? Las cosas en la calle se van a poner peor. No espere que las cosas afuera cambien. Cambie usted. Un día un líder religioso decía. No sé por qué hay tanto cristiano en una ciudad como Cali. Pero así mismo hay más violencia. ¿Sabe algo? La Biblia me enseña que antes de la venida de Cristo las cosas se pondrán peores. La Biblia me enseña que usted y yo estamos para predicar la palabra y para esperar la segunda venida de Jesucristo. Dice en el Salmo 55.11 Maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Mateo 24 Dice la Biblia que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noed y de Lot. Y si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que los días de Noed y de Lot fueron los de mayor perversión humana. Fueron los de mayor desastre humano, violencia, homosexualismo, perversión y pecado. Por eso dice en el verso 6 del capítulo 24 de Mateo. Y oiréis de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no viene el fin. Porque se levantará nación contra nación. ¿Ha escuchado eso? O reino contra reino y habrá pestes. ¿Ha escuchado? Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Pero le tengo una buena noticia. Mientras el mundo se hunde, usted dirá, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, mientras la gente se está suicidando afuera, usted dirá, para mí el vivir es Cristo. Mientras el mundo está en Cristis, usted y yo declararemos, tú Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Lo creemos porque en la palabra está escrito que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, mientras allá afuera se mata y se destruyen, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Mientras la gente afuera vive cosas malas y aflicción, dice la palabra, yo no tendré temor a malas noticias, porque mi corazón está firme, confiado en Jehová. Dice la palabra, muchas aflicciones hay para el justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Gracias.